Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggie. Llévalo y rompe la receta. Hasta que no me ponga la música, no me muevo. No vaya. ¡Denle volumen, pues! Hoy sí, mi pequeno mañana estaba, pero... Listo, sí. ¿No le hallo? ¿Cómo no? ¿Verdad que no? ¿No le hallo? No, miren. No agarro, no agarro el paso, no agarro el paso. Ahí sí, ya vio. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pues así, así fue como le hallo a la cocina. Miren, veo para arriba porque aquí son compañeros. Es el que me retroalimenta. Yo le digo al chef... Buenos días, chef. Buenos días. Bienvenido, Mario, chicas. Sí. Que le digo que esto de la cocina ya me puedo graduar de chef. Así que vayan haciendo ese sombrerito. Perfecto, no hay ningún problema. Vayan haciéndome el sombrerito de chef. Sí, claro que sí. Porque una cosa en la casa... Y yo digo, realmente, aquí es donde decimos la creatividad con las mismas cositas que tenemos en casa, pero cómo hacerlas de forma diferente o inclusive ponerlas en el plato de forma diferente hace la diferencia. Eso sí, me he dado cuenta que no puede faltar Maggi en la casa. Sí, eso sí. Porque si falta Maggi, no podemos hacer nada. Totalmente. Son de dos a tres factores. Uno, la necesidad. Dos, el hambre. Y luego la creatividad para que usted lo pueda hacer. Así como a ver esta receta de hoy, que es muy fácil. Tome nota porque es una receta muy exquisita para que usted lo pueda ver. Tortitas de camarón. Exacto. Ahí está la receta, los ingredientes. Tenemos ocho onzas de camarón. Tenemos sazonador de camarón Maggi. Tenemos cuatro onzas de queso mozzarella. Tenemos tres huevos, aceite de oliva, limón si usted gusta y vegetales frescos para acompañar. Mire, pues todos los ingredientes ya puede ayudar usted en casa. Gracias a Maggi que se atreva, que se inspire. Este es el producto que tenemos hoy. Mire, y nada más, el sazonador de camarón. Saben que todas las comidas quedan deliciosas. Y esta es la diferencia que nos contaba el chef, que nosotros podemos tener los ingredientes totalmente naturales, los camarones, la mantequilla, pero el sabor que le da Maggi a nuestras comidas es inigualable. Así es que ahí tenemos todas las presentaciones que usted quiera y esto tiene que estar encabezando la lista del supermercado para que pueda hacer todas las comidas habidas y por haber. Eso es muy fundamental. Ven acá, usted lo que estuvo viendo, si nos va sintonizando, el día de ahora va a ser la receta, tortitas de camarón, gracias a Maggi. Mire acá, siempre necesito su ayuda. Me puso a prueba el chef. Sí, no, claro que sí. Y está ya fácil, fácil. No, claro, para demostrarle también pues la presentación. ¿Hay quienes prefieren el sobrecito? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Sí, claro que sí. Este sobrecito, ¿para cuánto nos abunda, chef? Fíjese que puede ser para un arroz de 15 a 10 personas, puede ser unas 10 a 6 tortitas, así como acá, si usted se fija. A veces hasta cuatro comidas con uno. Sí, claro que sí, es muy versátil si usted lo quiere hacer. Además de eso, también viene la presentación de nuestro shaker, como usted puede ver ahí, consomé de pollo. Ay, el consomé de pollo, que no se les olvide que trae todos estos ingredientes naturales, el cilantro, el ajo, la cúrcuma, el perejil, la cebolla, todo eso en el consomé de pollo concentrado Maggi. Todas las recetas que usted quiera hacer con Maggi, recuerden que las pueden encontrar en la cuenta de Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube y listo. Si usted se pierde algún detalle, ¿qué es lo que he hecho acá ahorita? Solamente batí mi huevo, tiene cebollín, tiene pimientos y acá tengo ya mis camarones precocinados. ¿Este es el camaroncillo? Sí, claro que sí. Este usted lo puede conseguir si usted quiere en los congelados o lo que usted desea. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque ya nomás que yo los adquirí, primeramente los limpie en agua con sal, luego de eso le quitamos lo que es el cascarón, después de eso o carcasa, como usted le quiera llamar. Sí. Y la dejamos. Y luego lo vamos porcionando en bolsitas para que usted no vaya teniendo problemas a la hora de descongelar o sacar, porque si no se le va a arreglar. Nos explicaba la vez pasada que si vamos a sacar solamente una porción, lo deshielamos y luego decimos, ay no, pero no lo voy a hacer todo y lo volvemos a meter al freezer, ahí pudo haberse contaminado un poco. Lo que sucede es que es una descongelación y se rompe la cadena de temperatura. Mira acá. Vamos a hacer una grandecita. Ay sí, para que nos alcance, aunque ahora vienen sin hambre los compañeros. Sí, eso me estaba fijando que hoy no me dijeron, mire queremos... ¿Y por qué me miran así? Sí. No, entonces yo se lo decía. Delicioso, gracias. A Maggie, atrévase, inspírese. La verdad que tendríamos que entrar a la cocina todos los días inspirados. Sí, eso es muy fundamental para que usted se atreva de lo demás. Acá vamos a esperar alrededor de unos 4 a 5 minutos y lo hace de esta manera porque va a ser un grosor un poquito alto. Nosotros acá, mire, nos anticipamos y lo hemos dejado como tipo omelette. Ahí está. Para que usted lo vea, de esta forma lo puede hacer. Vamos a contarles, chef, el proceso es, ¿usted tenía en ese bol blanco? Teníamos el huevo, le hemos puesto un poquito de cebollín, cebollín, teníamos pimiento rojo. Huevo, cebolla, pimiento rojo. Y no puede faltar nuestro sazonador de camarón. El sazón, este. Eso es lo que hemos puesto nosotros acá. ¿Se fijaron ustedes? Un poquito y listo. Cuando usted pruebe este platillo, se va a dar cuenta que no necesita más que un toquecito del sazonador de camarón Maggie, que es este que tenemos aquí. El sazonador de camarón que le da ese sabor delicioso y diferente a nuestras comidas. No necesita más sal, no necesita pimienta, no necesita nada. No, 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 no necesita ni salir corriendo, como comúnmente pasaba antes que decía usted, ¿y dónde dejé lo otro? ¿Y dónde está? Nada, nada. Aquí está para que usted vaya viendo el proceso, mire. Ajá. El proceso que se va cocinando, comúnmente siempre hacemos esto, si usted tiene una espátula puede irlo haciendo para que el calor vaya siendo uniforme y no nos vaya quedando otra parte muy menos cocida. Mira. Se me ocurría cuando decimos tortitas de camarón que fuera para un almuerzo, pero como lleva huevo, lleva el pimiento, lleva la cebollita, puede ser un desayuno diferente. Puede ser de tres maneras, si usted lo quiere. Podría ser como un desayuno, en un almuerzo de igual manera usted lo puede acompañar con una ensalada, no hay ningún problema. Ajá. Con una ensalada también puede ser. Sí, claro que sí. Y es un platillo tan versátil que le gusta desde el más grande hasta el más chiquito de la casa. Sí, claro que sí. Sumamente nutritivo. Ya poníamos ahí los colores que no pueden faltar en un platillo, en este caso el pimiento rojo, en este caso el cebollín o la cebolla. Y ahí tenemos los camarones, que los camarones son los chiquititos, bien limpios y listos, solamente con agua con sal y más nada. Solamente con agua con sal usted lo retira, los porciona, eso sí tiene que escurrirlo sin que se me olvide, porque si usted guarda su producto con humedad, eso tiende también a acelerar el proceso de descomposición. Entonces eso nos puede afectar. Ok. Pues aquí está la receta, la compartimos una vez más para las amigas que dijeron, yo la quiero copiar, porque es tan fácil y así listo. Si usted se levantó tarde y a toda la familia, ¿tenemos hambre? Claro que sí, mire, no se le debe faltar. Tenemos 8 onzas de camarón, tenemos asonador de camarón Magui, tenemos 4 onzas de queso mozzarella, tenemos 3 huevos, aceite de oliva, limón, si usted quiere gustar, pues en las mañanas no es muy común, y vegetales frescos, pues como lo hemos presentado ahí nosotros, también puede acompañarlo, si usted quiere, con pan integral, o las tostaditas. Ay, las tostaditas o estas galletitas que usted nos ha traído. Recuerde que Magui tiene todos los productos naturísimo, consomé de pollo, trae costilla criolla que hemos preparado, hemos dicho yo, pues si yo, si yo ya puedo saludar consomé de ajeno. Así lo puede ver usted, mire, tenemos sazonador completo, nuestro consomé de pollo, tenemos de costilla, para que usted lo vea acá, y tenemos las siguientes presentaciones. Así está mi cocina. Naturísimo, si eso es muy fundamental, que usted pues no debe de dejar perder, perder sus sazonadores, porque eso le va a facilitar la vida. Más ahora que está en cocina, usted puede intercambiar sabores, todo lo que usted quiera, y mire. Cocina con Magui en cuarentena. Eso sí es. Gracias, chef. A la orden. Esto fue gracias a Magui, yo lo pruebo porque lo pruebo. Mire. favoritos, la sección cocina, fue gracias al patrocinio de Magui, llévalo y rompe la receta. Magui. Gracias. Gracias. Gracias.